¿Qué es lo que Peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Ocon Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Hoy gente, tenemos palabrita de nuestro señor Dataminer Eh, no Dataminer, no Licker profesional El más serio de todos, ¿vale? Hoy chavales, nos han confirmado lo que ya prácticamente Nos hacíamos a la idea todos Y es que la próxima celebración Es la celebración del Pana Bardock Así que cuidado gente, vamos a tener el Bardock Y luego vamos a tener el Saiyan Day Vamos a tener un Marzo Full Saiyajino Saiyanoico, gente, cuidado eh Así que vamos a darle un poquito de caña a esto Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Like to Flama, suscribiros al canal Y esas cositas, ¿vale? Entonces, chavales El porqué ya era bastante, bastante obvio el tema de Bardock Bueno, punto número uno Perdón Yamcha es muy obvio De que va a ser el April Fool, ¿no? Porque es Yamcha, porque es una troleada En plan, el personaje no es malo, no es una troleada Como Raditz, sino que es una troleada En plan de, bueno, es personaje troll, no es personaje Ja, ja, Yamcha, ¿no? Pero La otra de las movidas que teníamos por aquí O quizás no está en esta celebración Porque no lo he visto Por aquí full de mango Pero sí que lo he visto Anunciar en las news, ¿no? Una de las movidas que era Literalmente un canteo ¿Vale? Es esto de aquí ¿Vale? Esto de aquí Esta campaña de Hola, muy buenas Si tienes a la tropa Ginju farmeadas Y si tienes a las tropas de Bardock farmeadas Te damos piedras Esto fue parte de la celebración del Pana Bardock En la versión japonesa, ¿no? Entonces, era como bastante, bastante obvio Todo esto Pero bueno El tweet lo tenemos aquí, gente Está Bardock Aumentándose la capacidad de la lupa ¿No? Viendo si puede hacer cositas o no Vamos a ver qué pone aquí en el alt No pone nada, ¿eh? Hubiese estado guapo que hubiese puesto Si miras esto, eres guapísimo, ¿no? O algo así Estaría muy, muy, muy guapo Hay peña que en el alt este de las fotitos y tal que pone Pone cositas interesantes y guay Pero bueno, lo dicho El man ha visto Donde lo puede él ver Que se viene Bardock, ¿vale? Así que el Bardock, chavales Se viene ni más ni menos Que el día uno ¿Vale? El día uno Cuando termine esto El 1 de marzo A las 00.59 Termina esta celebración Pues el 1 de marzo A la 1.00 Es cuando comienza Esta celebración, ¿vale? Lo mismo con las ofertas Como veis Las ofertas se van el 1 de marzo A las 6.59 Eso quiere decir que el 1 de marzo A las 7.00 O a las 7.30 Veremos qué es lo que pasa Yo diría que a las 7.00 Es cuando vamos a tener El banner De el pana Bardock, ¿vale? Entonces, la movida De la celebración del Bardock Creo que ya hemos tenido Algo adelantado Si no me equivoco ¿Vale? Creo que ya hemos tenido Alguna cosita adelantada Ahora igualmente chequeamos El banner Que lo tengo por aquí abierto Tenemos adelantado esto Obviamente Esto va a estar abierto O... No sé No sé bien bien Qué van a hacer aquí Esto sin más Es una renovación De... Para los Skill Orbs ¿Vale? Creo que... Si no voy mal Por aquí Misiones Shop, 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 shop Creo que las Skill Orbs Estas de Rikum Y de Jizz Y demás Creo que ahora están Como muy chetadas En plan de traen stats Y traen cositas así Por el estilo No sé si la wiki Lo tendrá ya full actualizado ¿Vale? Pero era... Era tocha En plan era Tocho, tocho, tocho O sea que a los personajes A los personajes Es como que le meten Un Eza extra ¿Sabes? Por así decirlo A ver si podemos encontrar Algunas En el caso de que la tengan Actualizado por aquí ¿Eh? Pero me sonaba... Me quiere sonar Algo de... Algo de eso Si no lo podemos mirar En el Dokkan Info Que ahí ya lo tienen Absolutamente todo Y... Y ahí pues será Obviamente más fácil Pues mira Lo vamos a mirar aquí Espero estar en la... ¿Estoy en la japonesa? Estoy en la japonesa Perfecto Eh... Skill Orbs Skill Orbs Skill Orbs ¿Dónde están las Skill Orbs? Eh... Awakening tal, tal, tal Potential Items Ah no, equipamientos Soy subnormal Eh... Bardock, Bardock, Bardock Si lo veis chavales Decidme dónde está Porque yo para esto Soy malísimo Eh... Goku Family Tal Ginju Force Muy bosses No hay uno de Bardock Team Tío Bueno Le damos a la de Ginju Es que ya os digo Aquí lo que nos dan es Eh... Es eso Son estas de aquí ¿Sabes? Categoría Exclusive Ex Skill Lord Y lo que nos dan es eso Pues level 4 de esto Y luego 300 de ataque O 900 de vida Y tal En plan de que le podemos hacer Como una especie de Eza extra ¿No? Eh... Aquí de Odder Pues la verdad es que no sabría decir Cuáles son No sé si habrán puesto aquí Para la de equipo de Bardock y tal Pero debería estar por aquí ¿Vale? No lo veo Estoy cieguísimo O... 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 ¿Vale? En plan vamos a tener que hacer daño Y... Pues bueno Se vienen buenas piedras La verdad Es un evento guapo este La verdad Lo tuvimos en los millones de descuentos ¿Eh? Los millones de descargas Y está bien Bien macacónico Luego tenemos esto por aquí Nuevas misiones de... Ey ¿Cómo que nuevas misiones? Yo esto no lo sabía, ¿eh, gente? Yo esto no lo sabía, ¿eh? Las misiones nuevas Eh... A ver Low Class Warrior Vale Nos ponen el Low Class Warrior Para todos, ¿no? Nos ponen Low Class Warrior Para todos Efectivamente Bueno, pues cuidado, ¿no? Low Class Warrior Quizás no es tan 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 chetado, ¿no? Como categoría Pues está ahí Esto está muy bien A este man Ni lo mencionamos, ¿vale? Pero bueno Este entra en Low Class Warrior Ya está Se acabó el evento ¿Vale? Se acabó el evento Eh... No hay más que mirar El Virtual Dokkan Como siempre Clásico tal Y el Bardock Super Saiyan 3 Extreme Z Aweining ¿Vale? Está bastante bien Este Bardock, gente Yo creo que es un... Es un Eza Que la peña Lo va a tener ahí Como en plan Me va a tal No sé qué, no sé cuánto Pero luego Entra en varios equipos Y es un relleno Bastante God Porque además Es un personaje Que es Support ¿Vale? Y al ser Support Pues literalmente Es God En plan fin No hay más que comentar Al ser Support Es un personaje Con una defensa Mínimamente buena Y con eso ya Para afuera Está God La verdad Y luego Una de las cositas Que mucha gente Ya le tenía Muchas, muchas, muchas ganas Y es Que yo creo que la peña Se va a estampar Sobre todo con el Bardock físico En plan El Bardock físico está muy bien Pero los chances De que te revienten Muy fuertemente Son muy altos ¿Vale? Este man Tiene una defensa 3-18 ¿No? Como un Saiyan Day ¿No? Full de mango Tiene una defensa buena Pilla guardia Después de recibir un golpe Pero ese primer golpe Te lo comes con patatas Con patatas Que flipas A mí me gustó mucho Este Bardock Super Saiyan 2 Es el único Bardock Super Saiyan 2 Así que va a ser bastante útil Y luego este Que también está bastante Bastante bien La verdad Al final llegamos A unos stats de daño Muy, muy, muy buenos Con este man Pero bueno Que sepáis que llegan También esos hezas Y luego ya Pues este Chain Battle Este Chain Battle Gente No contéis con él ¿Vale? El Chain Battle actual Es para dentro de La semana que viene ¿No? El Chain Battle actual Porque creo que tenemos Chain Battle ¿No? En esta celebración Sí, tenemos el Chain Battle Contra el El Hildegard 2.0 ¿No? Contra el Hachiyak este Y llega desde el día 23 de febrero Hasta el día 1 de marzo ¿Vale? No vamos a tener esto Literalmente la semana después ¿Vale? Normalmente hay un mes De espera entre un Chain Battle Y el otro Entonces un mes Tres semanas Así que esperaros esto A lo mejor para El Chain Battle Del Saiyan Day Podría ser bastante Bastante claro Porque a lo mejor Tenemos uno conjunto ¿No? Pero veremos Veremos qué es lo que pasa Este Chain Battle Del es facilito Es de los facilitos Facilitos, facilitos, facilitos Es el único que nos queda Mucho Bardock Mucho, mucha movida Y luego los Extreme No recuerdo Creo que había que ir con Vegetta Mira, con los tres Padre Vegetta Imagín Vegetta Y demás Bastante, bastante clean Y un Extreme Super Battle ¿No? Celebración Que no nos sorprende Pero que celebración Que bueno Que estaba clarísimamente Que se iba a venir Así que mejor Que se venga ya Entonces, chavales Seguimos con el planning ¿Vale? Cuidado con esto, gente Bardock Saiyan Day Yamcha Aleatoriedad Golden Week Un Dokkan Fest Y un LR Y aniversario Eso es lo que queda Para el aniversario Chavales Espero que os haya molado el videito Dejad un like de flama Nos vemos, chavales En la siguiente Chao, chao Bye